Votar por los candidatos del pueblo es muy fácil. Se trata de dos boletas, una para la Asamblea Nacional y otra para el Parlatino. Presiona todos los óvalos del PSV, ubicados arriba y a la izquierda. Y también vota con IVE, siempre que veas su casilla en las boletas. Antes de terminar, cerciórate de que emitiste el número de votos indicados. Este 26 de septiembre, al toque de Diana, vota PSV. Gracias.